¿Qué onda, brothers? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Dónde me encuentro? Estoy en Heroica, Matamoros, Tamaulipas. Y me encuentro aquí en un departamento que el buen Ponchito Biker de Aguascalientes me prestó. Aquí pasé prácticamente Navidad y Año Nuevo. Me detuví unos días para echarle ganas a subir un poco de contenido a las redes. Editar videos para YouTube y todo ese tipo de cosas. Esta ha sido su casa de la rojita. Aquí nos invadimos prácticamente, aquí al buen Ponchito, su sala comedor. Aquí está la televisión también. El comedor. Aquí la rojita. ¿Dónde está? La sala. Y bueno, este ha sido prácticamente mi refugio durante estos días. Y como les comento, gracias al buen Ponchito que hizo el favor y también el buen Alex porque ellos dos rentan aquí este departamento. Pero ahorita ellos están prácticamente de vacaciones y pude quedarme aquí por unos días y echarle ganas a hacer alguna que otra cosa. Yo creo que me sirvió demasiado. Yo creo que es bueno parar de vez en cuando. Ya venía un poco cansado de estar rodando. Como les he dicho, ya llevo algunos estados viajando. Como Guanajuato, el DF, el Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí y ahora el Estado de Tamaulipas. Entonces, el quedarme aquí por algunos días fue algo muy bueno. Me relajé mucho y pasé los días de fiesta. No, no estuve solo porque en realidad aquí me invitaban a algún lugar y a otro. Y la he pasado muy bien. De maravilla he estado. De maravilla he estado. De maravilla he estado. De maravilla he estado. Eso que tenemos ahí enfrente, miren, aquí está la reja del terreno que da los departamentos, y aquí enfrente, cruzando esta calle, esa barda que se ve ahí, ya es la barda que resguarda lo que sería el caudal del río Bravo, que ya desemboca en el Golfo de México. Entonces, miren, prácticamente aquí lo tenemos, del otro lado de la barda y del río está la ciudad de Brosville, Texas, y por aquí he estado, miren, en unos días por aquí quedándome y descansando un poco del viaje, y el lugar está muy agradable, parece una especie de ranchito en medio de la ciudad. Bueno, y el plan es continuar mañana camino desde aquí de Matamoros por la vía libre hasta Reynosa, probablemente ahí pernotar, y continuar el camino acá por libre, solo un pedazo de pista, marca aquí, y llegar hasta, por toda la libre, hasta Monterrey, para de ahí llegar a Monclova, y ojalá y se nos haga conocer las cuatro ciénagas. Aquí despidiéndome de la Quinta Ana Rosa, donde estuve felizmente dos semanas, bien padre el lugar, y aquí también despidiéndome de mi amigo, aquí mi vecino que estuvo, que estuvimos varios días de vecinos aquí con... Tipazo, tipazo, tipazo mi amigo, con Manolo, de Guadalajara, Jalisco, despidiéndome de la ciudad de Heroica, Matamoros. Y por esta avenida, diariamente, me venía a comprar el pan y las tortillas, porque aquí adelante hay un Soriana, y estuve viniendo para acá a comprar mis víveres. Bueno, vamos a continuar ya camino para dejar Matamoros. Y si se alcanza a ver, ahí está el mural de Rigo Tobar, de hecho esta avenida se llama Rigo Tobar, esta avenida, aquí en Heroica, Matamoros, ya saliendo rumbo a Reynosa, Tamaulipas. Rigo Tobar, de hecho esta avenida, aquí en Heroica, Matamoros, ya saliendo rumbo a Reynosa, Tamaulipas. En pleno camino de terracería me alcanzan estas chicas y me dicen que quieren apoyar a mi proyecto, no lo puedo creer. Muy buenas tardes. Ah, ¿le puse a uno? Sí, pero... A ver si le cayó algo. Sí, un espejo. Es que lo traigo aquí adentro. ¿Y desde dónde viene? De Guanajuato. ¿Y cuál es el propósito de su viaje? Darle la vuelta a México en esta pequeña moto. Miren, aquí les doy. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. No, no, no. Ay, pues, híjole, no, pues. Qué, qué bárbaras. Es que vi el letrero, vimos el letrero que me apoyas con un litro de gasolina. Ay, ay, ay. Y sí, vimos más o menos una idea de qué se trataba. Las personas como ustedes, nosotros los viajeros les llamamos ángeles del camino porque son personas que nos apoyan en nuestro sueño. Yo mi sueño es de Guanajuato salir, voy al norte, voy a llegar a Tijuana, abajo a Los Cabos, regreso, hago toda la costa del Pacífico hasta Chiapas, Cancún, y luego ya me regreso a mi casa, a Guanajuato. Ese es mi sueño. En realidad, yo les agradezco mucho esa intención. ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío. Diana. Diana. Georgina. Georgina. Paulina. Paulina Álvaro, a sus órdenes. Yo soy del estado de Guanajuato y les digo, mi proyecto es dar la vuelta. ¿Ustedes son de por aquí? Sí. Sí. Sí, ángeles. ¿Aquí cómo se llama? Bueno, ahorita aquí estamos en... En Ramírez, dijo, ¿no? Es que nos desviaron que no sé qué sería accidente, entonces aquí, aquí no sé. Sí, sí, sí. Pero me tenés de Matamoros. Sí, claro. Yo venía de Matamoros, estuve ahí unos días. De hecho, ahí me quedé dos semanas porque ahí tengo un amigo y me prestó un lugar donde quedarme y estuve. Entonces, apenas voy rearrancando el viaje. Entonces, ahora, después me pienso ir para Reynosa y me va a recibir un grupo de motociclistas, de bikers. Porque también me reciben los grupos de bikers. Entonces, ellos me apoyan con el alojamiento. A veces me invitan a alguna comida y yo continúo a viaje. Entonces, este, ha de haber habido un accidente, ¿verdad? Sí, creemos porque nos enviaron el ICE, pero no sé si a dónde van a estar. Ahí va a haber salida. Y ahorita, para ir para allá, ¿cómo vamos a retomar la carretera? A Matamoros. Dijo el señor que había una pavimentada y a mano derecha. Se supone que nos mandaron por control. Ajá. Vamos a salir por Lucio. Por Lucio Blanco. Ajá. Aquí en el puente, vamos a salir ahorita, se supone. Sí. Si nos quiere rodear así, vamos a salir a un puente. Ahí es donde vamos a reincorporarnos a esta autopista. Sí, 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 sí. Más o menos, creo que más o menos sí podemos... Y más adelante, yo voy a agarrar la libre. Ah, entonces no agarre así al puente. No. Entonces, aquí por donde va a salir por control, se puede ir derecho. Ajá. Nada más atravieso la carretera, ¿verdad? A Lucio Blanco. A Lucio. De Lucio se seguiría el derecho y ya sale a la libre. Ah. Que es la que le llevaría a Reynosa. No, pues, qué lindas, de veras. De veras. Un gusto conocerlas. Igual, dame. Un gusto conocerlas y muchas gracias por su ayuda. Ahí, si me siguen por ahí, ahí está el canal de YouTube. Sí, ahorita lo vamos a seguir. Sí, sí. Y ya, ya van a ver ahí mi canal y el contenido que estoy subiendo y de dónde vengo, dónde he pasado. La gente que voy conociendo así, tan linda como ustedes. Pues, pues, las estoy tomando porque, este, para acordarme de ustedes, ¿eh? De las chicas de acá, de, de, ¿cómo se llama su comunidad? Nosotros somos de aquí de Progreso. Progreso. Sí. Sí, sí. Gracias. Puerto Progreso. Bueno. Hasta luego. Sí, sí, gracias. Sí, sí, gracias. Muy, muy buen viaje. Que Dios las bendiga. Bendiciones. Gracias. Caray, caray, caray. Otra experiencia para contar. Bueno. Saliendo de Río Bravo. Después del relajo que se hizo ahí antes de entrar a Nuevo Progreso. Llegamos aquí a Río Bravo. Cargué gas. Y ahorita me espera por allá los amiguitos de Reynosa, Tamaulipas. Y, pues, no tardo mucho en llegar. Para allá vamos. Vámonos. Vamos para Reynosa. Pues, llegamos a Reynosa, Tamaulipas. Y, pues, sí se ve que es una ciudad grande, eh. Grande, grande la ciudad. Este es uno de los atardeceres hermosos de ciudad, de Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Aquí con la rojita. Déjenme les platico. Tuve en estos días un problema de fuga de aceite. Y se estaba saliendo aquí por la parte de abajo, en la junta de la cabeza. Se estuvo saliendo. Pero ya solucioné el problema de la fuga. Se puso ahí una junta nueva, allá con el buen amigo Silvestre. En su taller de aquí de Reynosa, que nos apoyó. Él nos apoyó con el cambio de esa junta. Y ya solamente, prácticamente, la junta se compró. Pero, ya quedó. Ya quedó. Mañana, hoy nos despide este hermoso atardecer. Porque mañana ya emprendemos camino. Hacia Monterrey. Donde probablemente pernoctemos en la periferia, en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León. Ya, muy probablemente, mañana entramos a otro estado. Y, bueno. A ver qué nos depara el destino. La incertidumbre. ¿Qué seguirá? Yo creo que muchas cosas buenas. No nos debemos de preocupar por eso. Porque hasta ahora, todo, la verdad, ha ido de maravilla. Con alguno que otro problemita técnico y con todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que en un viaje es algo muy normal que algo así pase. Nos despedimos de Reynosa, Tamaulipas. Y mañana emprendemos camino. Y aquí, filmando la casa del buen Jaime, del buen amigo Jaime, de aquí de Reynosa, Tamaulipas. Que vive en la periferia, en una colonia, un poco antes de llegar, viniendo de Matamoros, un poco antes de llegar a Reynosa. Y, miren, aquí, de hecho, están sus motos. Porque este amigo es un motero de corazón. La que vemos tapada allá es una BMW 800. Y esta es una Suzuki V-Stron. A él le encanta. Le encanta también. Y es un viajero. Es un viajero muy frecuente. Siempre que tiene algún tiempo libre, se lanza también a la ruta y a la aventura. Por eso nos recibió aquí él. Porque yo creo que él sabe de las situaciones que muchas veces se viven en los viajes. De lo indispensable que es tener el apoyo de una cama y un poco de agua para bañarse. Y donde resolver uno sus necesidades de viaje, ¿no? Lavar la ropa y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues mañana nos despedimos de Jaimito y la buena gente que aquí nos apoyó, nos recibió de alguna manera agradecimientos al buen amigo Periquín. Que también por ahí estuve un par de días al llegar. Después me vine para acá a resolver el asunto de lo de la fuga de aceite de la Junta de la Cabeza. Entonces, pues yo creo que ya nos despedimos. También agradecimientos a este muchacho, al que cambió la Junta. A este buen amigo Silvestre. Al buen amigo que por ahí se acercó también a saludar. Este amigo Eric. El buen Eric. El buen Porfirio. El señor Pilo. Que por ahí también nos recomendó más adelante. Para pernotar precisamente allá. Y nos conectó con gente de allá, ya del estado de Nuevo León. Porque va a ser ya un nuevo estado. Mañana, adiós mediante, llegamos a otro estado. Y nos vemos en el próximo estado. Y nos vemos en el próximo estado. Y nos vemos en el próximo estado. No, o sea, pasando General Tapia. Pero estoy notando que me tiró unas gotitas de aceite. Le acabo de cambiar la Junta. Probablemente algún residuo por ahí que tiene el motor. Pero la voy a ir observando porque... No debe tirar nada. Bueno, continúas caminando.